Muy bien, muy buenos días. Es un placer recibir a Pedro y recibir a médicos del mundo aquí, en la sede de esta consejería, para presentar el informe de la salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, tanto el informe global como el informe que corresponde a nuestra comunidad. Hoy es un día para reflexionar sobre cómo colaboramos con el desarrollo y con la salud en el mundo, qué papel juega nuestra comunidad. Y he de decir que, a raíz de la presentación de este informe, tenemos mucho que reflexionar y un anuncio que hacer. Este próximo año, este próximo presupuesto, hemos dado instrucciones para que el presupuesto destinado al desarrollo en nuestra comunidad, en nuestra consejería, alcance al menos la media por habitante del conjunto de las comunidades autónomas. Tenemos que avanzar en un compromiso de la legislatura, que estoy seguro que Pedro me va a recordar en este momento. Y la mejor manera de avanzar en el compromiso es ir dando pasos y dar un nuevo paso. Por tanto, esperamos que en el presupuesto que está ya en elaboración en este momento alcancemos al menos estar en la media de gasto por habitante que nos corresponde. Y sin más, doy la palabra a Pedro para su presentación. Buenos días y lo primero de todo, muchas gracias, vicepresidente, y a la Junta de Castilla y León por darnos este espacio y por permitirnos reflexionar hoy sobre la salud en cooperación y la ciencia humanitaria. La cooperación descentralizada que hace, por ejemplo, la Junta de Castilla y León y las entidades locales castellano-leonesas, está muy bien valorada, es algo distintivo de la cooperación española en el resto del mundo, y tiene un papel esencial en la reducción de las inequidades a nivel global. Por ello, es necesario que se incrementen las partidas de AOD de una forma constante. El compromiso es el 0,7, como ya sabéis, y hay un compromiso de legislatura que llegaba hasta el 0,4. Estamos bastante lejos y estamos en 1,84 euros por habitante en Castilla y León, en la decimotercera posición. También como ONG Sanitaria, Médicos del Mundo, recordamos al Ejecutivo la importancia de la cooperación en salud, que en este caso, en la cooperación en la Junta de Castilla y León, tiene un buen enfoque, una buena orientación sectorial y geográfica. Está en torno al 9% respecto al porcentaje de AOD, bastante por encima de la media nacional y cercano al objetivo del 12% que está marcado. Es importante también que este incremento no solo sea un incremento, sino que produzca cierta estabilidad. La comunidad autónoma de Castilla y León cuenta con un plan director de cooperación y desarrollo que claramente está alineado con la Agenda 2030, que ahora mismo estamos finalizando el nuevo plan director y que es de agradecer que haya sido realizado de manera participativa junto a las ONGs, el sector social y la sociedad civil y les animamos a que sigan por esta vía de la participación de la sociedad civil en el nuevo plan director. La pandemia de COVID-19, si nos ha demostrado algunas cosas, es la importancia de la cobertura sanitaria universal y que no podemos dejar a ningún país ni a ningún sector social fuera de esta cobertura sanitaria universal y que la salud, entre otras cosas, es global y debe ser universal. Por tanto, debemos desde Castilla y León apostar por avanzar en esta dirección, tanto dentro de la propia comunidad autónoma como en sus proyectos de cooperación en salud y, por tanto, fortalecer los sistemas públicos de salud, priorizar las acciones de atención primaria y entender esta salud como un bien público global, junto con sus determinantes sociales y las amenazas que supone el cambio climático y los enfoques medioambientales. El COVID ha trastocado todas las prioridades, pero no debemos olvidar que los fondos del COVID deben ser adicionales y deben ayudar a solventar esta emergencia, pero no deben detraer fondos de otras necesidades básicas como el agua y saneamiento, la educación, etc. Es decir, que deben ser fondos adicionales y nunca detraerse de otras prioridades y necesidades básicas universales. Otra de las cuestiones que también la epidemia de COVID nos ha recordado es poner de manifiesto la importancia de responder de manera rápida y efectiva a las emergencias humanitarias y lo hemos visto incluso en nuestra propia comunidad autónoma. Por ello, las labores que hacen, entre otras, la Junta de Castilla y León y las entidades locales de Castilla y León en la acción humanitaria va a ser determinante para que muchas sociedades, países y comunidades puedan salir de la mejor forma posible de esta crisis sanitaria en distintos lugares del planeta. Por último, es esencial asumir una respuesta efectiva a estas emergencias humanitarias y crisis sanitarias, sociales y económicas que ha generado la pandemia, continuando el incremento de forma sostenida de su ayuda humanitaria con vistas a alcanzar el compromiso recogido en el tercer plan director, que era del 7% y actualmente nos encontramos en torno al 5%, para finalmente llegar al compromiso internacional de llegar al 10% en el porcentaje de acción humanitaria. Quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Sí, varias cuestiones. Por un lado, cuando hablaba del gasto medio por habitante, ¿a qué cifra más o menos estaba refiriendo? Y luego, sobre otros aspectos, sí que quería preguntarle, porque ayer sí que se avanzaron algunas cuestiones en materia de la campaña, vamos, de la pandemia. Por un lado, lo de adelantar las vacunaciones con AstraZeneca de la segunda dosis para los mayores de 60 años. Tienen ya fecha de cuándo se puede hacer ese adelanto, porque se habló de dos semanas, pero esas dos semanas serían ya a partir de la próxima semana, cuándo sería ese adelanto de las vacunas de la segunda dosis de AstraZeneca. Y, por otro lado, mañana es el día del fin de las mascarillas, pongámoslo entre comillas, en los espacios abiertos. El mensaje de la Junta a la población de Castilla y León, ¿en qué sentido va dirigido? Me imagino que sobre todo hacia la precaución, pero ¿no hay que olvidar la mascarilla en casa? Bien, empezando por esta última, no, evidentemente no hay que olvidar la mascarilla. La pandemia está muy cerca de su fin, pero no ha finalizado. Tenemos un porcentaje de población aún sin vacunar. Fundamentalmente, nuestra población más joven. He de recordar que esta variante, la variante Delta, está afectando fundamentalmente a nuestra población más joven y tenemos que insistir en mantener las medidas de seguridad, llevar la mascarilla, evitar las aglomeraciones y, en caso de producirse aglomeraciones, colocarse la mascarilla y siempre, naturalmente, en lugares cerrados. Con respecto a la pregunta de qué va a suponer, pues en este momento nosotros estamos en un gasto por habitante de 1,84 y la media mediana está en 4,62. Va a suponer un notable incremento en nuestro presupuesto de ayuda para el desarrollo. Un notable esfuerzo que esperamos, insisto, ver cumplido en este próximo presupuesto. Estamos aún lejos del objetivo del pacto a legislatura, del pacto de todos los partidos, pero hay que ir dando pasos y yo creo que es un buen día para anunciar este paso. Con respecto a las segundas dosis de AstraZeneca, se publicará el calendario en breve. Esto saben que depende de la consejería y de las delegaciones territoriales y serán las delegaciones territoriales de la Junta las que irán anunciando estos llamamientos. En principio, insisto, ya lo dijo ayer la consejera, no estamos especialmente preocupados. La variante delta en nuestra comunidad ocupa un porcentaje pequeño todavía. Estamos seguros de que esto se va a incrementar, porque así ha ocurrido en el resto de países y porque la penetración de la variante en Inglaterra y en el conjunto del continente es muy alta y es prácticamente imposible que nosotros nos libremos de esa circunstancia. Pero en el momento actual, nuestro porcentaje de vacunación, nuestro porcentaje de vacunación también en personas mayores es muy alto. Nuestra estrategia de vacunación nos ha permitido inmunizar completamente a nuestra población más frágil y eso nos da una seguridad. Saben ustedes que ha habido estrategias diferentes. En Inglaterra hubo una estrategia de priorizar la primera dosis, que era diferente a la nuestra. Y el haber mantenido nuestra estrategia, en este caso, nos ha resultado ventajoso. Muy bien, pues, si no hay más preguntas. Muchísimas gracias.